Salmo 40, gloria a Dios, gloria al Señor, Dios bendiga a los residentes de Santiago Iglesia. Gracias por recibirnos en este lugar. Salmo 40 es alabanza por la liberación divina. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Amén, gloria a Dios. Señor, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias porque nos permite estar en este lugar. Oh Dios poderoso y eterno, gracias porque nos permite, Señor, estar aquí en esta hora, y Tú eres, oh Dios poderoso y eterno, el único Señor a quien toda la gloria le es dada, porque Tú haces todas las cosas nuevas y buenas. Tú eres quien nos ha traído aquí, Tú eres quien trae el mensaje en esta hora, Tú eres quien hablará a cada vida, oh Dios poderoso, y sabemos que Tú harás, según Tu misericordia, según Tu gracia, oh Dios mío, con cada uno de los oyentes en este lugar. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. En ese salmo que acabamos de escuchar, vemos un clamor que se lleva a cabo por parte del predicador, del salmista, donde él realiza una alabanza divina, porque cuando el predicador es salmista, se dirige a Dios, todo poderoso sabe que se está dirigiendo a un poder divino, a un poder inigualable, a un poder grande, a un poder poderoso, que es al que nosotros le servimos, a un poder glorioso. Es el mismo poder que nosotros recibimos cuando buscamos de Dios, cuando vamos a la casa de Dios, porque Dios no es algo, sino es alguien. Y el salmista sabía que Dios no era algo, que Dios era alguien, alguien en quien se puede confiar, alguien con quien se puede contar, alguien que está dispuesto a ayudar, alguien que está dispuesto a dar la mano, alguien que está dispuesto a bendecir, es alguien a quien acudimos, no es algo a lo que acudimos, sino a alguien. Dios no es un canto de palo que está en un cuarto, que lo dejamos guardado, y él allí nos va a bendecir, ese no es Dios. Dios es espíritu vivo, real y verdadero, que dice la Biblia que en el principio estaba sobre las aguas, y que ahora habita en el corazón de cada uno de nosotros, habita en el corazón tuyo, en el corazón mío, y está dispuesto a hacer misericordia, a darnos la gracia de su misericordia, de su poder sobre nosotros. Dios no es algo que tú te encuentras, sino es alguien con quien tú tienes un encuentro. Dios es poderoso y maravilloso, y cuántos de nosotros estamos aquí, todos nosotros, porque en algún momento dado, pacientemente, esperamos en Jehová, pacientemente oramos a Jehová, y no sé cuántos de los que están aquí, que estoy seguro, que en algún momento dado habrán pensado, habrán dicho, Señor, yo quiero salir de esta situación en la que me encuentro. Señor, Dios, yo quiero que tú me saques de esta desesperación. Señor, yo quiero que tú me saques de este vicio de droga. Señor, yo quiero que tú me saques de esta situación que me atormenta. Y a veces cuando el ser humano está sumergido en la situación, en el pecado en el cual el enemigo de las almas quiere tener, que vino a robar, matar, hultar, que vino a engañar el padre de mentiras, quiere tener al ser humano sumergido en un lobo cenaboso, en un pozo de desesperación. Y Dios poderoso, que es alguien a quien tú clamas, alguien con quien tú hablas, dialogas, tú no hablas solo, hablas con Dios, con el Espíritu de Dios, y en medio de la desesperación comienzas a aclamar a Dios y a decir, Señor, sácame de esta situación. Señor, sácame de esta turbulencia, de este tormento mental, de esta situación de enfermedad. Y muchos de nosotros nos acordamos solamente de Dios cuando hay un terremoto, pero nos acordamos de Dios y decimos, Señor, detén esta tierra, calma, calma la tempestad cuando hay un huracán. Ahí nos acordamos de Dios. Y Dios no es algo, sino es alguien en quien tú puedes confiar y contar en todo momento, en todo tiempo. Cuando está el terremoto, antes del terremoto, después del terremoto, sin terremoto. Dios es un Dios de poder, de gloria, que está dispuesto. Y el salmista, el perro de Jehová, como esperamos tú y yo, como esperamos nosotros. En un momento dado, yo estaba sumergido en vicio, estaba sumergido en la calle, en diferentes situaciones, hace más de 10, 12 años. Y siempre recuerdo que a las 2, 3 de la mañana, cuando estaba en el jangueo, decía en una parte, mirando al cielo, Señor, sácame de esto, Señor, ya no quiero estar más aquí. Porque desesperadamente oraba, pero esperaba en Dios, porque sabía al Dios que estaba aclamando, que es un Dios vivo, real y verdadero, que es alguien en quien tú puedes confiar. Y el Señor se inclinó a mí, dice el salmista, porque en un momento dado, el salmista recibió la bendición de Dios, como la recibimos tú y yo. Escuchó, exclamó el nuestro, el Señor, y dice que se inclinó a mí, el Señor, que es alguien que está en los cielos, que está al lado de nosotros, que está en todo lugar donde nosotros estamos, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque está en todas partes, porque escucha todo y porque conoce todo. Escuchó el clamor de corazón que estaba haciendo el salmista, que estamos haciendo nosotros en esta hora, y que también has hecho tú en estos días o en algún momento dado en tu vida. Ese clamor, ese ruego, ese lloro, ese llanto ante Dios, lo has hecho tú como lo hemos hecho nosotros. Y el Señor se ha inclinado a nosotros y nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha liberado. Y ese Dios verdadero, único, real, que es Espíritu vivo, que es Espíritu que está en todas partes, que está aquí con nosotros, porque este es su pueblo, su iglesia, y este lugar es declarado santo para Jehová. El Señor hace, se inclina, oye el clamor y responde. Tiene respuesta rápida para nosotros. Cuando clamamos de corazón. He visto casos de drogadictos en Ponce, que nosotros trabajamos, le damos servicio. A estos drogadictos hay uno de los más, digamos, personas mayores de Ponce, con más de 75, 80 años, que no se cansa de alabar a Dios, que en más peores condiciones se veía por las calles de la ciudad de Ponce. Y Dios lo rescató hoy en día, todavía tiene 80 años, está vivo y predica, y donde quiera que él se para, está predicando, porque sabe que Dios lo sacó de los basureros, de comer basura, de las calles, de dormir, en las aceras, de dormir, en las esquinas, debajo de los carros. Y Dios ha rescatado a él, a muchos, a muchos de nosotros, de tantos, tantas y tantas desesperaciones. Y hoy, ese Dios vivo de poder, ese Dios al que le clamamos está aquí, se está inclinando y está escuchando tu clamor. Está escuchando tu petición, está escuchando lo que tú quieres que Dios haga con tu vida. Así que está la hora de pedirle a Dios, que Dios te saque de la desesperación. Oye mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántos de nosotros no estamos desesperados, preocupados, angustiados, por lo que pasará, por la situación en el gobierno, por la situación que está ocurriendo en Puerto Rico, en el mundo entero, por guerra, por situaciones familiares, desesperados por cualquier situación que ocurre, el ser humano entra de inmediato en una turbulencia. Pero el Dios vivo y verdadero está presto y dispuesto a inclinar su rostro, a escuchar el clamor y a sacarnos del pozo de la desesperación. El Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, está dispuesto a sacarnos del lodo cenagoso. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado hundidos en lodo? Hemos estado hundidos, sumergidos en basura, sumergidos en situaciones difíciles de pecado, sumergidos en situaciones que sabemos que hacemos mal, que estamos mal, que no agrada a Dios y que no agrada incluso a nosotros mismos. Sabemos que hacemos las cosas malas y nosotros mismos sabemos que estamos haciendo algo mal, lo cual nos causa desesperación, nos causa depresiones, nos causa angustia, dolor, y por eso clamamos ante Dios en esos momentos difíciles para decirle al Señor, sácame de esto, ya no quiero estar más así, quiero ser un hombre nuevo, quiero ser una mujer nueva, quiero ser diferente, quiero ser un hombre de bien, una persona de provecho. Y el Señor está escuchando tu clamor en esta hora, el Señor está atento, está inclinando su rostro, porque Dios es alguien en quien tú puedes confiar. Alguien con quien tú puedes contar. Gloria a Dios. Dice el salmista que puso mis pies sobre peña. Una vez el Señor te rescata, el Señor te saca de una situación, de un problema difícil. El Señor trabaja en tu vida para limpiar, para sanar, para liberar tu mente de esclavitudes del pasado, de angustias, de situaciones del pasado que te atormentan. Una vez el Señor se inclina, escucha tu clamor, tu lloro, porque sabe que te dio libre al verdrío, pero Él sabe que tú has escogido buscarlo a Él. Y sabe, sabe Dios, que inclina su rostro, su oído, hacia ti. ¿Sabes por qué? Porque te ama, porque nos ama, porque es nuestro creador, porque somos hechos criaturas semejantes a Dios. Y por eso, el Señor está atento al clamor, al clamor que nosotros hacemos, al clamor que tú haces. Dios te bendiga, está bien. Gloria a Dios. Y el Señor, Dios poderoso, pone tus pies sobre peña, que esto significa que una vez te saca del pozo de la desesperación, de la angustia a la que vives, de la situación terrenal a la que se encuentran los seres humanos sumergidos, te pone tus pies sobre peña, te pone en un lugar alto, te pone en un lugar donde tú puedes vivir en paz, vivir más tranquilamente, donde tú comienzas a sanar, donde tú comienzas a sanar heridas, a sanar tu corazón, a limpiar tu mente, a buscar en tu mente las cosas sanas, buenas que Dios pone, su palabra, a buscar su palabra, a buscar, a leer Biblia, busca y pone en ti el deseo de congregarte, de buscar de Dios, de día y de noche, de alabar, de glorificar su nombre. Porque Él sabe que tú estás buscando a alguien y no a algo. Nosotros nos matamos dentro del hogar, buscando enseres, buscando ollas, buscando cepillos, cuántas cosas nos buscamos dentro del hogar. Nos matamos buscando cosas que no pueden hacer nada por nosotros. Sin embargo, Dios es alguien que está atento a tu clamor, que está escuchando en esta hora. Así que pídele al Señor que te saque del pozo de la desesperación. Gloria al Señor. Aleluya. Y el Señor pone tus pies sobre peña, te pone en un lugar alto, te limpia, te sana. Gloria al Señor. dice el salmista que pone en tus labios un cántico nuevo. Escucha bien cuántos de nosotros en el pasado, en nuestro vocabulario, lo único que se escuchaba eran malas palabras, lo único que se escuchaba eran maldiciones, que no hacían daño a otra persona, sino que a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no podíamos hablar si no era diciendo malas palabras, diciendo mentiras en todo momento? ¿Cuántas veces no mentíamos para recibir ayuda, no mentíamos para pasar por una fila y colarse? ¿Cuántas cosas el ser humano no hemos mentido? Pero sin embargo el Señor cambia esa mentira por una verdad, te pone en un lugar alto y te llena tu voz, tu vocabulario de un cántico nuevo, de alabanza, de darle gloria y honra, de aceptarlo como salvador, de recibirlo en tu corazón y dejar que el Señor limpie tu corazón, tu alma, tu vida. Y es un cántico nuevo en el cual puedes cantarle al Señor, puede invocar su presencia y su nombre. ¿Cuántos de nosotros no nos volvíamos locos cantando reggaetón, cantando salsa, merengue y cantando cuanta música hay? Y sin embargo, son músicas que no traen mensajes, no traen mensajes positivos. Todos sabemos, eso no es nada oculto, todos sabemos cuáles son los mensajes que traen las canciones de estos reggaetoneros, todos sabemos cuáles son los mensajes que traen y sin embargo el Señor te trae para que tú en tus labios tengas un cántico nuevo, una alabanza, un gloria a Dios, un gracias Señor, un agradecimiento por todo, un agradecimiento por la familia, por la vida, un agradecimiento por la paz, por la naturaleza y hasta en los peores momentos te sientes bien, hasta en los peores momentos y las situaciones más difíciles, sientes que has superado toda situación, toda tragedia, toda molestia, toda turbulencia, porque el Señor pone un cántico nuevo en tu corazón, pone una alabanza, limpia, sana, salva y liberta, oh gloria al Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor en este salmo, escucha bien, dice que verán esto muchos y temerán. Una vez que tú estás sumergido en el pecado, con tu mente en el pasado, estás vulnerable a que te ataquen, estás vulnerable a que te vituperen, estás vulnerable a que te hagan sentir mal, que te humillen, que te desprecien, que no tomen en cuenta lo que tú haces, que tomen en poco tu dedicación a tu esfuerzo. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor que una vez tú vienes a Él, el Señor dice que hará que muchos te vean, que vean y que teman y que sepan que el cambio, la transformación profunda, la ha hecho Dios. El cambio, la transformación profunda, la ha hecho el Señor y comienza, el ser humano entonces, a tenerte en cuenta, a respetarte, a verte ya con otra mirada, a ver tu testimonio, a ver lo que estás haciendo, a ver el cambio grande y profundo que Dios ha hecho en tu vida. hemos visto recientemente tantos testimonios de ex convictos como Alex Trujillo y otros tantos que Dios los ha sacado del pozo de la desesperación del lobo cenagoso y le ha dado cántico nuevo y hoy están libres en la libre comunidad predicando la palabra de Dios. Tú lo has visto, tú lo has visto, tú eres testigo, tú lo sabes, lo ves en las noticias, lo ves en el Facebook, lo ves en las redes sociales, tú has visto las transformaciones y los cambios que Dios ha hecho. Así mismo como has hecho en la vida de ellos, has hecho en la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y continúa haciendo y continúa trabajando en nuestras vidas. Así que en esta hora yo sé que estás escuchando el mensaje del Señor, el Dios te está llamando, Dios tiene misericordia y recuerda algo que te voy a mencionar, que no es por obra, no es porque tú te levantes por la mañana y vayas y hagas y ayudes a una viejita a cruzar la calle, como dicen, o que ayudes a una muchacha a cargar un bebé, como dicen, no, es por obra, es por la gracia y la misericordia de Dios. Así que puedes hacer durante el día 60 obras, 100 obras buenas, puedes repartir comida, puedes hacer tantas cosas, pero eso no es lo que te da la salvación, eso no es lo que te llena de gozo, de paz, de alegría, de satisfacción eternamente y para siempre. Porque la palabra de Dios dice que no es por obra, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Así que en esta hora te hacemos la invitación para que busques de Dios en espíritu y en verdad, para que busques de Dios, para que te esfuerces buscar del Señor. Dice el Salmo 146, 8, dice que Jehová es quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Gloria a Dios, si Dios ha hecho los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, te demuestra, te refleja el control total que Dios tiene sobre todo y cada uno de nosotros. Te refleja el control total que Dios tiene sobre nuestras vidas, sobre todo lo que acontece, lo que ocurre en el mundo entero. Así es que Dios es quien hizo los cielos y la tierra, el Señor es poderoso, es misericordioso y en esta hora está escuchando tu clamor. Dice la palabra del Señor que dice en el Salmo 146, todo lo que dice que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agravados y da pan a los hambrientos. Dios hace justicia a aquel que tiene un agravio, a aquellos que han llegado a los tribunales y han orado antes de ir a un tribunal, han visto los resultados, como Dios los ha liberado, los ha salvado, los ha sacado de la cárcel, los ha sacado del tribunal. Esa obra de Dios es el mover de Dios, es como vemos el mover de Dios en nuestras vidas. Hay lugares, tantos lugares del mundo donde se anuncia que el ser humano pasa hambre, sin embargo, la iglesia se mueve y lleva comida y la iglesia está atenta porque Dios con su santo espíritu la mueve y hace que llegue comida a Haití, a África y a muchos lugares, Venezuela, donde no hay comida y hay otros lugares donde el Señor mismo derrama la comida, los mares, derrama los peces. Dios es maravilloso y Dios está atento siempre para hacer justicia. Dice la palabra del Señor, Jehová, liberta a los cautivos, Jehová, abre los ojos a los ciegos, Jehová, levanta a los caídos, Jehová, ama a los justos. El Dios vivo, real y verdadero, que es alguien a quien tú clamas, oh gloria a Dios, está presto y dispuesto a liberarte. Dice que liberta a los cautivos, lo hemos visto en estos días con tantos testimonios. Y hay algunas personas que no están presos en la cárcel literal, pero están presos en la mente de desesperación, de orgullo, de amargura, de raíces de amargura, de llanto, de depresiones. Presidencial Santiago de Iglesia, que es alguien poderoso, glorioso, está aquí en esta hora para decirte, yo te voy a liberar, yo te voy a sacar de esa cárcel. Yo voy a quitar tu cautividad, gloria a Dios, y va a llevar tu mente cautiva a la obediencia a Cristo en esta hora. Pero tienes que aceptarlo, tienes que arrepentirte, tienes que recibirlo, tienes que acercarte al Señor y buscar de su gloria y de su misericordia, para que Dios haga la obra completa. Dice la palabra de Dios. Ahora mismo hay tres cultos en este lugar. Hay uno por allá y hay uno por acá. Y nosotros andamos por la iglesia de Ponce. No vemos, no vemos lo que está ocurriendo, o no nos quiere importar, o no queremos mirar. Más bien, el enemigo tiene una venta en los ojos sobre cada uno de los seres humanos que no buscan, no claman a Dios. Y te cierra los ojos y los oídos, y te cierra la boca también. El enemigo está dispuesto a hacerte la vida imposible. Pero dice la palabra de Dios, que el único que te puede abrir los ojos es Dios. Así que deja que Dios abra tus ojos hoy. Deja que Dios abra tus ojos espirituales. Deja que Dios abra tus oídos. Deja que Dios abra tu boca para alabarlo. Deja que Dios haga algo grande en tu vida. Un cambio grande, una transformación profunda. Deja que Dios, que es alguien poderoso, entre a tu vida y te impacte en esta hora. Y abra tus ojos. Dice la palabra del Señor que Jehová levanta a los caídos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido caídos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido angustiados por situaciones que nos han ocurrido con la familia? Por malas noticias, noticias desagradables que de momento recibimos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido caídos por desilusiones, por desengaños, por desencantos, por situaciones que nos han pasado que no nos agradan? Yo quiero decirte que en esta hora Dios te levanta, que Dios levanta al caído, que Dios está dispuesto a darte la mano que inclina su oído a tu clamor. Y que te saca del lóbulo de la desesperación y que pone tus pies sobre peña para que tú cantes un cántico nuevo. Dios está dispuesto a levantarte. Dios está dispuesto a sanarte. Gloria al Señor. Vive Cristo. Aleluya. Así que en esta hora, para terminar, hago un llamado a todo aquel que está escuchando. A todo aquel que ha escuchado el mensaje. Este mensaje viene de parte de Dios. Este mensaje no nos mira a nosotros. Nosotros escuchamos este mensaje en el pasado. Y escuchamos la voz de Dios y por eso acudimos a su llamado. Y hoy estamos aquí para que aquel que no le sirve a Dios, aquel que no conoce al Señor, aquel que no sabe aún que Dios puede quitar venda de los ojos, que Dios puede abrir tus ojos. Que Dios puede levantarte para que sepas que hoy Dios está aquí, que Dios tiene poder. Y tiene poder sobre ti para sanarte, salvarte y libertarte. Solo si estás escuchando, te hago un llamado para que llegues donde estamos aquí, la iglesia. Estamos en el bloque 20. Llega hasta aquí, frente al bloque 18, 20. Aquí estamos. Llega hasta aquí para que la iglesia...